Bueno, voy a comentarles con respecto a la reunión que acabamos de tener con la presidenta Dina Boluarte, con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con el ministro del Interior, con el ministro de Desarrollo Social, entre otros, y los alcaldes de Lima Metropolitana que hemos sido convocados para el día de hoy para algo que han denominado el lanzamiento de Punche Lima. Una de las cosas más importantes que nosotros queremos acentuar en este tipo de reuniones es la problemática de la inseguridad que tiene el día de hoy San Juan de Lurigancho. Para resumir un poco toda la reunión que se ha llevado desde las 9 de la mañana hasta estas horas, es lo siguiente. Nosotros hemos pedido, como San Juan de Lurigancho, como el alcalde que el día de hoy el pueblo nos ha dado el privilegio de poder representar, es lo siguiente. Primero, hemos solicitado que todo el personal administrativo de la Policía Nacional pase a la actividad del cuidado y el servicio de patrullaje. Todo el personal que el día de hoy está trabajando en las comisarías haciendo labores administrativas deberían estar trabajando en el cuidado y el patrullaje en el servicio de seguridad de San Juan de Lurigancho. Para que puedan tener una idea, aproximadamente del 100% de personal que recibe cada comisaría, entre 15, 20 y hasta 25% realizan labores administrativas. Nos parece que es demasiado y que en un distrito tan grande como San Juan de Lurigancho debería ya todo el personal salir al patrullaje. La presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, esto lo hemos venido comentando ya hace bastantes semanas, han tomado conocimiento de esto, han recogido este pedido y han anunciado que aproximadamente 3.500 policías del área administrativa van a salir al patrullaje en Lima Metropolitana. Lo que no nos ha dicho todavía y esperamos con mucha inquietud es saber cuándo, cuándo empiezan estos 3.500 policías y cuántos van a ser destinados a San Juan de Lurigancho. Segundo, y esto es importante para nosotros que tengan en cuenta el ministro del Interior y sobre todo, todo lo que tiene que ver con extranjería, es que ningún extranjero, ningún extranjero puede estar sin registrarse en un libro que tiene que abrir la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con extranjería, para que todos los extranjeros se inscriban en un libro digital en las comisarías. Voy a explicar esto brevemente, es que todos los extranjeros, absolutamente todos los extranjeros, tienen que escribirse en un libro digital en cada una de las comisarías del sector donde están viviendo actualmente y tienen que tener sus datos reales, tenemos que saber dónde vive y tenemos que firmar una declaración jurada para saber a cuál actividad económica se dedica. Algo muy sencillo, quiero saber en San Juan de Lurigancho cuántos extranjeros exactamente son, dónde viven y qué vale la actividad económica a la cual se dedican. Y ese libro tiene que ser compartido con extranjería y tiene que estar en las comisarías del lugar. Extranjero que no quiere inscribirse en este libro, tiene que ser deportado de inmediato a su país. Les agradezco muchísimo y son estos dos pedidos y adicional, no quería pasar el tercero y esto lo tomamos muy en serio. Necesitamos la declaratoria de emergencia en seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho. Que se declare el distrito en emergencia para que vengan más policías, para que podamos usar nuestros recursos y para que de una vez se dejen de perder vidas en este distrito. Hacemos un esfuerzo muy grande por cuidar a nuestros vecinos y por trabajar de la mano con las instituciones que tienen que resguardar la integridad de nuestros vecinos. Gracias por ver el video.